En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocías Esa noche él no lo ha olvidado Le compré uno pa' antimoquino pa' que modele Y un perfume bomb, ay que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré uno pa' antimoquino pa' que modele Y un perfume bomb, ay que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro mami que era la más dura Y tú estás loca, loca, loca con el richi, richi Perrea desde el tiempo de wiki, wiki No acabábamos y ya quiere montar el repeat Nunca me dicen que no, siempre claro que sí Me tienen viciado, encerrado en el penthouse Le compré uno pa' antimoquino pa' que modele Y un perfume bomb, ay que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Richard el león, ey, toma mami Yo soy real, no cuento más Me sujo, ya yo tengo los papeles